Cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Agua es ra, que es ra Agua es mono, que es mono Monopoli, que es doli Policia, que es silla Ya acabo, que es lo que No sé dejarme tu sombra Para llevarte una obra Aquella güera le gustó como le di Suelita de Obutín Guayú con oro en el porfirio es un festín No te hagas la boba que tú no eres dumb Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su bono Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón Puesto en posición Desde cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de maestras Tírame una foto, que se vea Puesto en posición Desde cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de maestras Y salimos juntos, tenemos un par de maestras Más que sea uno, es que es un par de maestras Tú ríe vivo y el jacuzzi con espuma Me chingando escuchando a pesos plumas Esa falda chiquitita Ay que bonita te queda Yo la veía, te lo tía, ahora es cuando se pueda Para, 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 chico, apaga luz No prospera, ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura, marca lo sensual, la calla y la figura Cuando quiere no disimula, hoy papá la calla, se bebe y se fuma Quiero un tipo que la... Chamaco frío se lo dejo a mi papá, la gente como tú, yo la mantengo lejos Y te aconsejo, pa' dejarle a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle a este nivel tienes que nacer de nuevo Su burden heavy, guay, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a pesos Pluma Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, te lo tía, ahora es cuando se pueda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!